Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy H la Cosedora y esto es un nuevo capítulo de Guerra de Pinceles y hoy estoy con dos especiales artistas invitadas, estoy con Alexa y con Adriana Hola niñas Hola Cuéntanos Alexa sobre ti un poco Pues que les puedo contar Soy estilista profesional, pero pues la verdad lo del cabello poco me gusta, me gusta más el arte en las uñas Llevo como unos 4 años más o menos en el arte de las uñas y pues feliz de estar aquí compartiendo con ustedes Bienvenida Alexa, cuéntanos tu Adri Bueno yo soy Adriana, vengo de la ciudad de Bello Du Parc, soy ingeniería electrónica y la verdad lo de las uñas lo tengo como por afición, voy nada más y me apasiona muchísimo la verdad Quiero contarles las redes Decoraciones, arroba decoraciones guión bajo Alexa en Instagram Y ahí lo pueden encontrar en Instagram y en otras redes sociales como Youtube, Tumblr, Twitter como lanasoundsmes3 Así que para que la sigan y vean su trabajo porque es espectacular Para quienes son nuevos en este episodio, guerra de pinceles es un combate entre dos personas que vamos a hacer nail art Yo escojo un tema, escojo la cantidad de esmaltes o acrílicos que pueden usar y les vamos a dar unas desventajas y ventajas a cada una Solamente van a tener 6 minutos para hacer su diseño Así que lo más importante es divertirnos y vamos a ver el resultado Así que ustedes, nosotras y yo vamos a ver guerra de pinceles Y el ganador de la contienda anterior es Ricardo Así que felicitaciones Vamos a dejar aquí su arroba para que bailan y lo feliciten Le vamos a mandar una caja de esmaltes Dice Juan que le vamos a enviar una caja de esmaltes Si no han visto ese video es súper divertido así que lo vamos a dejar en la caja de descripción para que no se lo pierdan Ahora vamos a escoger el tema de la guerra de pinceles de hoy Para que vayan pensando que quieren hacer en sus uñas Y el tema es... Tropical ¡Eee! ¡Pues sí! Muy bien, vamos a escoger la cantidad de esmaltes No tomo tomo Vamos a ver Cuatro Cuatro esmaltes Está bien Listo Les tocó un tema súper chévere Sí, genial Ahora vamos a ver qué ventajas y desventajas tiene cada una Vamos a ver Vamos con las ventajas Ventaja Un minuto más Un minuto más quiere decir que Alexa va por siete minutos Tiene siete minutos Y H te ayuda en un paso Yo te voy a ayudar a ti No sé No, como puedes ayudar en algo así Bueno, vamos Listo Yo te ayudo en un paso Perfecto Y ahora vamos por las desventajas Desventajas No 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 Pierdes ¡Un minuto! O sea, tú tienes cinco minutos para hacer tu diseño Pero bueno, yo te voy a ayudar Y pierdes un color Tienes tres colores para un diseño tropical Muy bien Y a medida que ellas vayan jugando van a tener un bonus y un strike Que las va a sacar de contexto Muy bien, ellas ya tienen la base puesta y vamos a comenzar a contabilizar seis minutos, siete minutos en este caso, cinco minutos en este otro Así que bueno, buena suerte Iniciamos Vas a usar tantuajes Y te voy a ponerlo de una vez en el lado Sí Y nada, en qué momento te voy a ayudar Bueno, me vas a ayudar a aplicar el agosto negro en el H ¿Pero me avisas? Sí, sí En qué momento, listo Esa es la ventaja que tiene Nana Y ahoritica que comence, aunque contemos por ahí un minuto y medio Yo creo que voy a darles acá una, una, una strike O un borde Estas preparadas Estas concentradas Concentraditas Corriendo Sí Ay, que sigue rápido Al agua Tú vas a hacer degrada Tú también vas a hacer degrada Sí Vamos, el tema está genial, me encanta Me encanta porque obviamente ellas hacen un trabajo en sus uñas increíble Pero pues seis minutos, cinco minutos, siete minutos es un reto Y eso es lo máximo de este, de esta guerra de pinceles, el tiempo Y recuerden que ustedes son los que deciden quién gana esta contienda Si Alexa o Adriana y lo van a dejar en los comentarios ¿Qué quieres? La pincela que te va a gustar en el día ¿No lo necesitas? Sí, lo voy a usar ¿No? Ok Así es ¿Cómo dicen en el fútbol? Free play Free play Free Free Qué buen fue Madre, calma No tiembles No, voy contra el tiempo Yo nada más tengo cinco Es imposible Bueno, yo creo que voy a soltar esto porque le voy a dar un bonus Bueno, sácalo y yo lo leo Sácalo y me lo das y yo lo leo A ver, por este lado tienes un bonus de... Puedes escoger otro color Ya te ayudo Bonus, sácalo rápido y yo lo leo Y Adri tiene... Puedes pausar 30 segundos A Alexa Voy a ir por otro color Dime un color Eh, no sé, un... Dale, rápido Un azul Un azul Listo, un azul Bien Muy bien, Seth Voy a guardarlos Entonces, quiere decir que puedes pausar en cualquier minuto cuando quieras 30 segundos Ah, pero a mí se me acaban los cinco, la pausa ahí a 30 Listo Y vamos por un strike Comenzamos por acá Strike Sácalo y yo leo Aca Un strike Cambia todos tus esmaltes No me interesa, yo lo use todo Esto debe haber sido primero Ahora tú Un strike Entonces 30 segundos menos Así que tienes seis minutos Seis minutos Apenas contamos seis minutos O sea, tienes cinco y medio, de hecho Cinco y medio Y faltan 30 segundos para que Adri pause su diseño Oh my God Oh my God 20 segundos Apenas terminamos, tú tienes que pausar Ok Ay, esto está muy emocionante Buenas tardes Ay, no, me tengo que quitar el cojo Pisa ¿Ya acabaste? ¿Ya acabaste? Listo Cuatro, tres, dos, uno Te quedan 30 segundos Así que no te ilusiones Son solo 30 segundos Es súper poco Púrala, púrala Ay, estos strikes me gustaron Sí, están chicas Sí, están chicas Bien ¿Cómo vas? Púrala Púrala Púrala, rápido Tienes 15 segundos Ay Ay Dale Dale 10 segundos Es imposible contra el tiempo 5, 4, 3, 2, 1, chao Listo Tenías 7 minutos Terminaste con 6, bueno, 5 y medio 5 y medio Tú tenías 5 minutos Bueno, ¿cómo nos fue? Bien ¿Sí? Lograron terminar muchas ágiles Ay, pero Te falta la limpieza Bueno, no La limpieza va fuera del diseño Pero bueno, cuéntanos, Adri, ¿qué hiciste? Bueno, de diseño tropical hice un atardecer Eh, lindo Ay, sí, pero bajaba con el dedito Se me tapó un poquito el fuchi El dolor fuchi estaba un tanto oscuro Y, pues bueno, ahí me atardecer Un degradé en el perú de luz Bien, ustedes tienen que votar Y aquí también tienen por este lado Cuéntanos Aquí en mi diseño tropical Realicé una base blanca Acá utilicé tatuajes La piña y las gambas Un degradé Y unas hojitas Alcancé a utilizar El azul Eso me alegra Bueno, alcanzaron a usar los colores que escogieron Sí Al tiempo Ah, no, ustedes están Es expertos Haciendo diseños en cinco minutos Ya, ¿para qué más? Sí Es complicado Pero sí se logra hacer Bueno, me alegra mucho Que hayan venido Que hayan aprovechado Como jamás Me encantó la visita de Nana Nana hace parte de la Liga Neylista También conmigo Y pues siempre están en Valledupar Y pues es muy complicado como encontrarlos Y bueno, es muy chévere Y con Alexa nos hemos visto ya muchas veces Ustedes ya la han visto en mi canal Y pues me alegro un montón Que siempre venga a visitarme Entonces ustedes son quienes votan Recuerden en los comentarios Y recuerden ver también los videos anteriores Les mando besos y brazos Al por mayor Chao Chao Chao